Mola que tienen que poner las notas en un tablón, no pueden decirlas en clase y ya está. Joder, la tutora, ¿qué pasa? Oh no, ya lo sabía yo, no lo sabía. Tres semanas sin ti, hijo puta. Esto, hijo puta. Esto es graciao. Ya han terminado los exámenes, ¿qué haces aquí siquiera? Ha vuelto para vengarse. Hoy va a ser todo lo largo que no han sido las tres semanas anteriores, ya verás. Bueno, comencemos. Tohokami Emitama. Mira, creo que puedo crear esa persona. Creo que es la que me han dado con el MMO, ¿no? No se parece el nombre, es suficiente. ¡Ay, por fin hablaremos de magia aquí en Japón! No hemos estado hablando, ¿no había? Se ha hablado de magia en Japón ya antes. Aunque estoy seguro de que ya sois familiares con ella, probablemente no. Espera. Aunque estoy seguro de que pensáis que estáis familiarizados con ella, seguramente no lo estéis. La magia se ve como una subcultura dudosa. Y ese punto de vista, la vista de que la magia es una subcultura dudosa, se está volviendo más común cuando la gente ha puesto los pies en la tierra, supongo. Y ha dejado de creer en fantasmas y... Lo que mierda se estés hablando. Pero lo que ahora se está como barriendo debajo de la alfombra, por decirlo de alguna forma, en la sociedad actual era el pilar central de la sociedad antigua, Japón y todo eso. Se podría decir que la magia fue inventada en Japón, porque, por decir cosas, ¿por qué no? Japón se inventó la magia. Tú eres tonto. Me llevo todas las mierdas, quema de brujas y todo eso. Bueno... Después de todo... Ah... Himiko del Yamatauiko... Eso... Era una chamán. Eh... Se suponía que utilizaba magia llamada Akido para controlar el país. Tristemente... ¿Esto en qué año es? Porque lo de que inventaron la magia en Japón, aún así lo dudo, pero... Sí que les gusta mucho creer en los demonios y todas esas cosas. Tristemente no tenemos forma de saber qué clase de brujería era. Lo mismo se dice... Lo mismo es cierto para el príncipe Sotoku, quien estableció el gobierno central. Practicaba... Omniodo... Omnio... Om... 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 Omnios. Era así que, de cierta forma, era también un chamán. Con orígenes como estos, la magia, naturalmente, se volvió intrínseca. En el... En el propio... En la propia estructura de Japón. En el periodo Eiyan, por ejemplo, podían añadir años a los periodos de Japón. Porque es súper... Súper desconcertante cuando dicen, en el periodo no sé qué, en el periodo no sé cuántos. En el periodo cuánto, años, números... ¿Hace cuánto? El periodo... ¿Qué? La historia la he fallado. No me has visto que he fallado la historia. Joder, que no he aceptado un puto año en el examen de este final. Hostias. Si me dijerais, pues el año este. Es el periodo este, a lo mejor lo asocio. Pero no me digas en el periodo Eiyan, que a lo mejor es ayer. O a lo mejor es hace 3.000 años. Copón. La burocracia del Omnio, o bueno, sí, sí, la burocracia central del Omnio, fue establecida por Onyugi, supongo, para sacar, para expulsar los malos espíritus y dar consejos espirituales. Tal vez estéis familiarizados con eso, a través de la leyenda de Abe no Semei. Por supuesto. Incluso en la era de los samuráis, los magos cumplieron su parte. Muchos generales estudiaron adivinación y tácticas militares, y se podían considerar magos. ¿Estáis escuchando? No os quedéis empanaos ahora. El tío se ríe así. Estoy seguro de que si le hubieran puesto voz se reiría así. Os haré una prueba para ver si estáis prestando atención. Han pasado los exámenes. No sé por qué seguimos viniendo a clase. ¿No eran los finales? ¿No me dijeron que eran los finales? Equivocaros y allí oiréis más frases de tabú. Tokohami emitama. Sigo pensando que esa persona la puedo tener. ¿A quién llamo a apoyes? Te preguntaré a ti. ¿Qué brujería se decía que usaba jímico? Omnios. Omnios de estos. Energía electromagnética. ¿Ah, no? Error. A partir de ahora, a partir de hoy, la palabra pequeño será tabú. No podemos decir ciertas palabras en las clases del tío este. Creo que es la primera vez que fallo, honestamente. Al mago de las narices. Pero ya me he examinado a mí que me da igual ya los omnios y los no omnios. Pensaba que eran los omnios. Los omnios deben ser otras cosas. Sé que no son omnios, pero son omnios. Pensaba que... A lo mejor en las clases del tío este de repente no se pueden decir ciertas palabras según va fallando a la gente. Y es todo súper extraño. No se pueden decir ciertas palabras cuando está el tío este delante. Y es como la palabra del día. Si la dices, has roto la olla y te tienen que... Yo qué sé. Estirar de los calzoncillos o algo. Pero bueno. La moda y la magia por la gente continúa en la era Edo. Pero el nuevo gobierno formado durante las reformas Meiji lo descartó, lo eliminó. Sumuz... Su... Joder. Su chimicado cinto. La cual había sido revivida durante el periodo Edo, se disolvió. ¿Qué? Tu respuesta era incorrecta. ¿Pero cuál era la respuesta correcta? Mira, ¿sabes qué? ¿Qué te ven? Paso del... ¿Cómo se llame? No ha sido tan largo esta vez como otras, menos mal. Pero hemos fallado. Ahora cae una maldición a mi familia. Y por familia quiero decir a... Nadie porque... Padres muertos y eso. Tío, esto es una mierda. Es que no importan los resultados de los exámenes cuando el mundo va a terminar. Sí, ahora voy a mirarlos yo. De todas formas son noticias deprimentes. Podemos quedar con Chandalman. Tú, tío del medio, no voy a quedar contigo. Voy a quedar con Chandalman. O con Roabicis no está. Yukari. Voy a mirar las notas de todo el mundo. Eso está 100% clarísimo. Y por fin puedo quedar con más gente. O Chandalman. Yukari. Y no mucha más gente. Fuka. ¿No puedes ver la foto que te dio Maya? Creo que no. No lo sé. Creo que no. Eso involucraría que tendrían que dibujar cómo era el juego. Tu cuerpo está... Achus. Normal. Fuka. Oye, hace mucho que no hablo con las dos tías que se dedican nada más que a extender rumores por ahí por las clases. Oye, hola. Sí, no es divertido pasar la Navidad sola. Las revistas tienen tantos artículos como cosas, como los sitios más románticos. La gente que no tiene novio va a volvérselo que intentando conseguir uno. Todos los años en Navidad. Cuando se acerca la Navidad ves a más parejas, ¿eh? Bueno, era lo mismo la pasada Navidad, así que no soy una... Ah, yo era igual la pasada Navidad, así que no puedo hablar. Y hablando de todo... ¿Qué opinas de Mitsuru? Venga. ¡Ya es casi Navidad! ¿Y sabes lo que significa? Mitsuru. No, espera. ¿Regalos? Ya hablé contigo. ¿A que sí? ¿Has tenido una gran idea? ¿Le voy a regalar algo a Mitsuru? No, no, no. Ni de coña, por Dios. Vale, sí, es verdad. Sí que hablé con ella. Fuka, Yukari, Sandalman y probablemente la gente de fuera, sin contar a los abuelos, que están a estas alturas supongo que muertos. Al fin y al cabo, ¿qué más da? No voy a entrar para comprobarlo. Mitsuru no está... Y ver las notas de los exámenes. Los resultados del segundo semestre están puestos, pero son los finales del segundo semestre. ¿Cuántos semestres hay? Son de seis meses en seis meses, no me salen las cuentas. De hecho, no han pasado seis meses todavía. ¿Quién es la puntuación más alta? Mirad las puntuaciones de los juniors. Yukari. Yukari ha sacado más que la media. Que seguimos en saber cuánto es. Junpei. ¿Junpei ha sacado la media? ¿Junpei ha aprobado? Hostias. Vaya, estoy orgulloso. Aunque no sé si le va a dar la media con el primer semestre. A lo mejor hay primer semestre, segundo semestre y finales, finales, ¿no? Eso puede ser. Pero bueno. Mirad, más nombres. Fuka. Fuka lo hizo bien. Que no es decir nada tampoco. Aegis no vino. Aegis no tomó el examen, lo cual seguro que no le va a incluir para nada. Y los mayores fetes. Mitsuru. Mitsuru sacó 300 sobre 100 de alguna forma. Y a Kijiko lo hizo bien. Vale, fantástico. Maravilloso. Las son como siempre, aunque creo que Junpei ya ha aprobado de alguna forma. Ahora ha tenido que vender su alma. A lo mejor es que tiene ahora dentro la novia muerta y por eso ha vuelto más listo o algo. Pues gente de fuera, Junpei ha aprobado, fin del mundo confirmó, de verdad. Pero además seguro. La novia muerta, a lo mejor ya le digo, le dio inteligencia o algo. Subió de nivel. Yucari, he visto mucho. Yucari, Fuka, Sandalman o Atleta, Chiquilla y no sé. ¿Vosotros tienen la espada no sé cuántos? No lo sé, pero ¿sabéis lo que voy a hacer probablemente un día? Cuando ya desbloquemos la última parte de Tartarus, cuando vaya a Tartarus, guardaré en Tartarus y completaré las misiones que me quedan. Aunque sea fuera de cámara. Porque es un porculo tener que farmear como tuve que farmearla otra vez. Así que completaré las misiones que me queden de Tartarus cuando complete Tartarus. Cuando me desbloqueen la última parte. Pero hay mucho de Yucari. ¿Yucari? ¿Quieres que hablemos de tu padre muerto? ¿Padre muerto? Ahora, he perdido a los abuelos y me entretenía hablar con ellos de su hijo muerto. No estaréis relacionados de alguna forma, no serán abuelos tuyos. ¿Eh? Porque quiero hablar de tu padre muerto. ¡Eh, pues, Skun! Vas a volver tú solo. Te acompaño. Parece que Yucari quiere ir a casa contigo. Ya que tienes a ti, Tania, pues, subes de nivel y eso. Vale. Bien, vamos a algún sitio. Yucari se parece estricta. Se costaba chiquita siempre bueno pronto. Creo que no subía esta vez, pero a lo mejor dentro de poco. Hostia, está navideño. Esto no había venido todavía desde que empieza a ser ya navidad y eso. Han puesto las decoraciones una semana antes. Podríamos aprender. Joder, que las ponemos dos meses. Antes, en todos lados. Nada más que consumismo a todos. Te meten las luces párpadeantes en el cerebro. A ver si se te derrite y nada más que te gastas todo el dinero en comprar chuminás. Ahí que están ahí. Termina el verano y ya están poniendo la decoración de navidad. Joder. Eh, mercado de Paulonia. No me recordaba que tenía decoración, honestamente. Así va a comprar con Yucari. Y esta no es genérica. Hay una tienda más que me gustaría ir. No te importa, ¿verdad? Ah, espera. Tengo una llamada. Oh. La expresión en la cara de Yucari se ha vuelto más siniestra. Yucari, solo te digo, antes de que hables con quien hables, piensa en esto. Dentro de poco estaremos todos muertos. A lo mejor eso te ayuda. No es divertido. ¿Qué? ¿Cómo pensarías que eso haría sentir a papá? Vale. Eh, haz lo que quieras. Solo que no me vuelvas a llamar. Fantástico. Yucari colgó. Al que le llamaba. Yucari, piensa. Todos muertos. Dentro de poco. Después de Navidad. No se te va a pasar la resaca de Navidad. Que espero que tiene que haber una resaca de Navidad. Y... Y... Pa' cuando te quieras dar cuenta, todos muertos. ¿Eh? ¿No? Lo siento. ¿Quién era? Eh... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ella? Porque a través de cómo ha cogido el teléfono y decimos que le estaba llamando a una mujer. ¿Y estás bien? ¿Quién era? ¿Qué dijo ella? ¿O estás bien? Creo que ya nos habló esto un poco de sus... Dramas, ¿no? De sus dramas... Aunque bueno, ha hablado del padre. O sea, que está bastante claro. Pero bueno. Esto... ¿Estás bien? Ah, sí, estoy bien. Gracias por preguntar. Mira, esa opción ha sido razonablemente buena. Yo creo que le parece que se calma un poco. ¿Sabes quién era en el teléfono justo ahora, verdad? Cierto. Tienes razón. Era mi madre. No, era mi mamá. En realidad ha dicho, pero bueno. Dijo que quería volverse a casar. Con dos cojones. El cadáver todavía está caliente. Es mentira. ¿Por qué han pasado... ¿Cuántos? ¿Diez años? Tampoco le puedes juzgar mucho, mucho, joder. O sea, han pasado diez años. No es que esté... No es que se vayan a casar y vayan a poner de... De dama de honor al cadáver del padre ahí... Desenterrado. Porque está todavía templado. No. O sea, está ya... Abres la tumba y no reconoces el cadáver ya. Pero bueno. No me importa si quiero volverse a casar, pero... No puedo soportar la forma en la que está viviendo. O en la que ha estado viviendo. Está huyendo de la vida. Saltando de hombre en hombre. No creo que eso fuera justo para mi padre. Tu padre está muerto. Literalmente no le importa. Igual que no nos va a importar a nosotros. Al protagonista no le importa ya, pero bueno. Cuando estemos todos muertos. ¿Eh? Todos muertos. A que te apasiona la idea. Así seguro que no te importa nada. No creo que eso sea justo para mi padre. Yukari parece... Enfadada. Lo siento, ya estoy bien. Gracias. Nunca seré como ella. Nunca seré tan débil. Huy de olvidarte de tus problemas es la peor cosa que puedes hacer. He decidido que voy a vivir por mí misma. A tu padre no le importa. Literal. Está muerto. Muerto. Como la novia Junpei. Le enseñaré que puedo ser feliz de esa forma. Yukari te ha compartido sus sentimientos más profundos. La entiendes un poco mejor ahora. Y no aportamos nada a esa conversación porque el protagonista no habla ni aunque le pegue una paliza. Una amistad sola en tu cabeza. ¿A qué nivel vamos? Porque no me acuerdo de mucho que no quedamos con Yukari. Honestamente. Tú eres yo. Yo soy tú. Los amantes. Aunque no tiene mucha pinta de amante esta tía ahora. Yukari ha llegado al nivel 4. Tu poder para hacer mejores amantes es más mejor al máximo. Yukari piensa en ti como alguien en el que puede confiar. Tu relación ha crecido. Se ha vuelto más íntima. En nivel 4. Gracias. Por algún motivo siento que puedo decirte lo que sea. Puede ser Kun. Incluso puedes llamarme y puedes ser Kun. Pero bueno. Volvamos ahora. Me gustaría completar, hacer el resto de las compras otro día. Decido volver al dormitorio. Comprar espumillón y mierdas de esas para Navidad. Y polvorones. ¿Compran polvorones en Japón? Deberían. Malas costumbres si no lo hacen. Hola. Hola. Hoy es 21 de diciembre. Ya queda poco hasta que sea la víspera de año nuevo. Estáis deseosos. Pero por algún motivo no tengo miedo en absoluto. Bueno, tal vez tengo un poco de miedo. Vale, tal vez esté acojonada. Pero todavía, aún así, voy a luchar. Ganemos o perdemos. Le voy a entregar todo. Voy a hacer todo lo que pueda. Como curarnos porque te vas a dedicar a eso y lo sabes. Porque otra cosa no. Porque no vas a hacer nada más. Deja el momento de volver. Guardar. Perdón. Por si pasara alguna movida. No en Dios quisiera. Vale. Y vamos a hablar con todo el mundo. Ah, es verdad. Tengo una nota cojonuda. No mires la de historia pero el resto son guay. O sea, dame dinero. No tengo más opción que... Que afrontarlo. La respuesta estaba enfrente mío todo este tiempo. No, no hablo de eso. Hablo de que me des cuartos. O yo qué sé. Enrollémonos salvajemente aquí de encima a la mesa. Con estas dos de público. Prefiero la segunda opción. Si no vuelve... Si no vuelvo... Alguien tendrá que... Alguien tendrá que... Heredar la compañía. Alguien tendrá que tomar el control de la compañía. Aunque tengo... Todas las intenciones de volver. Oye. Que tengo... No tengo más opción que seguir adelante. Oye, hija perra. Que sacó una buena nota, tía. Y ayer no estabas en el instituto. Esta mañana no estabas en el instituto. O sea... Recompensa, recompensa tu padre. Qué desgraciados. La gente nada más que rácanos. Dos. La tía millonaria. Y que está a punto de morir. Y no suelta la pela. ¿Cómo puede darte? Eh... Hablar. No voy a adaptarte a los hoy, no. Mis resultados del examen fueron los que esperaba. Así que estoy aliviada. Ahora, ¿qué debería hacer por Navidad? Oh, Dios. Es verdad que esta tía querrá cocinar algo para Navidad. Se va a liar. Vamos a morir todos antes de que acabe el mundo por intoxicación alimenticia o algo. No es... No me pega rendirme. Así que me he decidido. Voy a luchar hasta el final. Ya te van a estar enviando todos el mensaje. Vamos a luchar. Joder. Ya vamos haciendo eso todo el año. No queda mucho. Y bueno, si se me olvidó que era Navidad. Esto ya me lo ha dicho. La Navidad de que has llegado. Estoy... He citado por ella. La estoy... Ah, ¿estás? He citado por ella. ¡Por supuesto! ¡Genial! Disfrutemos de la Navidad. Y ahora espérate que te voy a dar la de bajona. En realidad no. ¿Qué estás hablando? Este puede ser nuestra última Navidad. Precisamente por eso estoy de bajona. Podrías comprenderlo. Tienes que disfrutar mientras dure, tío. Lo que pasa es que ya no va a durar mucho. Se acaba el mundo. No me importa cómo lo hicieran los exámenes. Tengo una decisión muy dura que tomar. Mis profesores. Solían decirme que no me preocupara por los resultados del examen. Supongo que es esto a lo que se referían. Y... Vamos a cagar. Mucho más importante que todo lo que nos digan todos estos. Misura ya no es millonaria. Es una posibilidad. Se gastó todo el dinero en el funeral del padre de Big Boss. Y aún así seguro que no le haría honor. No le haría justicia al padre porque era cojonudo. Fumaba puros y tenía un parche en el ojo. Joder. El mejor padre del mundo. Corumaro te está mirando con ojos deseosos. Parece que quiere ir a caminar. Pues vamos. Oh, Misura puede venir conmigo también. Hace tiempo que no viene nadie. Vamos. Vamos. Si no hay nada mejor que hacer. Si no tenemos nada. ¿Me vas a dar la recompensa aquí? ¿Delante del perro? Me mola. No. Corumaro parece feliz cuando viene aquí. La que no ha vuelto es el robot. Se va a perder la fiesta del fin del mundo. Corumaro parece feliz cuando viene aquí. Creo que convertir esto en una parada regular. En mis caminatas, en mis paseos... No te vas a tener acostumbrado durante mucho tiempo. Se acaba el mundo. Tal vez no se ha apropiado mencionar esto, pero... Ya casi es Navidad. Si es apropiado, ¿por qué no iba a ser apropiado? Y bueno... Tú... No es nada. Olvida que dije nada. Guay. Hablaste tranquilamente con Misuru. Perro. No es el momento. Bienvenido de vuelta. Parece que has disfrutado ahí fuera. Volvamos. ¿Qué vas a hacer? Dormir, si ya digo. No, estudiar. Es para los pringados. No, se hace falta. La gente a lo mejor que haya llegado después... Mirar en el título del live stream... De vez en cuando lo iré recordando. Que hay un straw pool. Straw pool. Matar o no matar a Ryoji. Es importante porque creo que vamos a llegar a Año Nuevo. Aunque no recuerdo si en Navidad pasaba algo. Otra... Hijo de... Sabía. Lo sabía. Una vez no era suficiente. Están los profesores ya preventivamente borrachos antes de Navidad. Qué cabrón. Digo, no ha sido tan malo. Ha vuelto y no ha sido tan malo. No se ha tirado mucho tiempo. Es que va a venir más veces. Nos va a dar las fiestas. Es como el familiar borracho que se sube encima a la mesa con la corbata en la cabeza. Y las gafas tortillas. Pues las gafas tortillas las lleva ya. De por sí. Desgraciado. Y va a estar viniendo todos los días antes de Navidad. Cucaracha. Chupa sangre. Esta es tu casa, joder. Hoy hace frío. Hay dejado de la Holanda. Y que te ven. Miss Onisi se fue temprano. Así que. Hoy daré clase en su lugar. Creo que aprenderemos sobre experiencias de casa a la muerte. No hay ningún motivo para ello. Solamente que he estado pensando en eso. Ahora, una experiencia de casa a la muerte es definitivamente algo que un individuo experimenta justo antes de morir. No me jodas. ¿Y cómo lo sabes si luego mueren? ¿Quién te lo ha dicho? Mamarracho. ¿Es una auténtica visión del más allá? ¿O simplemente un truco del cerebro? Las opiniones varían, pero es cierto que las experiencias cercanas a la muerte han sido un debate acalorado durante algún tiempo. Hay unos cuantos... Unos cuantos... Mierda. Datos o... Registros de experiencias cercanas a la muerte antiguas. Según los escritos de Plató, un soldado resucitado experimentó el más allá como un espíritu. Un incidente similar fue reportado en Japón por el etnólogo Kunio Yanagita en el tono monogatari. El psicólogo Carl Jung escribió sobre su propia experiencia cercana a la muerte. Tuvo una visión de la Tierra desde lejos. Estoy seguro que habéis oído vuestras propias historias de famosos o infames individuos. Tengo unos cuantos... Tengo unos cuantos... Reportajes o... Información sobre unos cuantos casos de primera mano conmigo. Vamos a leer algunos de ellos. Sentí como si mi alma estuviera saliéndome del cuerpo. Me encontré con un amigo que ya había fallecido. Vi toda mi vida como en diapositivas delante de mis ojos. Eso es muy típico. Vi la luz más brillante. Estaba bañado en luz. Experimente una felicidad total y completa. Eso se llama euforia. Esta clase de informes es típico. Algunos han intentado conseguir grabaciones directas de experiencias cercanas a la muerte. Casi matan a un tío y lo graban. Esos son las típicas palizas de colegio de no. Eso está mal. No lo hagáis. Eso está muy feo. El investigador Kenneth Ring ha intentado cuantificar la cantidad de experiencias cercanas a la muerte con el... Un nombre que no pienso traducir. El índice de experiencias... No sé qué cojones. El que le importa a quien le importa a quien manda. Los esfuerzos modernos han llevado a una nueva teoría sobre las experiencias cercanas a la muerte que dice así. Si un individuo que está muriendo niega ese hecho eventualmente se dará cuenta de que la muerte es una realidad que debe aceptar y se enfada. Como resultado intentará hacer algo... Intentará hacer lo que pueda para extender su vida. Pero la utilidad, la inutilidad de ello le lleva a la depresión. Ah, pero estos son los estados de... ¿Cómo se llame? Y al final acepta su destino. Aunque puede que inicialmente neguemos la muerte tenemos que aceptarla. Al final es como somos la naturaleza de los humanos. ¿Está escuchando a todo el mundo? No. Honestamente. En mi cuarto nadie está aceptando la muerte. Porque al... Estamos teniendo un dilema de si tenemos que matar o no matar a uno porque si no vamos a morir todos. Aquí la gente es como vamos a seguir todos vivos. Y aquí todo el mundo sigue en la fase de negación pero brutal. Yo lo he aceptado ya. Vamos a morir todos. Aceptarlo, gente. ¿Está escuchando a todo el mundo? No es como si todos los días escuchais una lección de esto. ¿Qué tal una pequeña prueba para demostrarme que estabais escuchando? Equivocaros. Y los recuerdos de vuestra vida en el colegio desaparecerán. Me encanta que toques ese tema porque es una posibilidad. O sea... De eso precisamente es lo que estaba yo hablando. Si borrar o no borrar los recuerdos. Pero altar, gabor, no sé qué, no sé. ¿Cuántos a quién debería? A ti polleces porque te odio y te pregunté ayer y hoy también para qué te jodas. ¿Cuál es la experiencia de felicidad en las... experiencias cercanas a la muerte? El sentimiento de felicidad. Utopía. Yugo en labia. Oh, me ha partío. Qué cabrón. Euforia. Dios puta, yugo en labia. Buen trabajo es correcto. Ahora tendrás una vida... escolar feliz. Que te lo has creído. Vamos a morir todos. Acéptalo. ¿Alguna gente dice que las experiencias cercanas a la muerte... despiertan la conciencia superior de uno, del ser humano? ¿Sea o no cierto? ¿Se puede observar menos miedo a la muerte en aquellos que han tenido una vida dura? No sé de qué estaba hablando ya. Puta, yugo en labia. Joder. Tal vez sea por esas experiencias cercanas a la muerte. Tal vez... Esto es porque las experiencias cercanas a la muerte... están sorprendentemente libres de... sufrimiento y dolor. Pero... Esto no es... Joder. No quiere decir esto que debáis buscar una experiencia cercana a la muerte. Utilizad el tiempo que se os ha concedido de forma sabia. ¿Vale? Como por ejemplo hasta fin de año. Vamos a morir todos. Eso es todo por hoy. La clase ha terminado. Has dado la respuesta correcta. Uuuh, me encantó que... ¿Quién les importa? Todos muertos. Gracias por ver el video.